Bueno, muy contenta de estar aquí y espero dejarles un granito de arena para sus vidas. La charla hoy dice, es posible convertir el duelo en algo positivo, pero yo me atrevo a decir que en vez de duelo, adversidades. Mi hijo Juan Guillermo fue asesinado en el 2012 por robarle un celular. Esto es una noticia que no tiene palabras, lo que uno siente. Una madre, hasta ahí yo sentí que llegó mi vida. A partir de ese momento yo veía todo oscuro en ese momento, yo no quería nada, yo decía, pero ¿cómo le sucede esto? ¿Cómo hacen esto? Por un solo objeto, un aparato. Ese día, recuerdo que lloré mucho, apenas me dieron la noticia, pero tuve unas experiencias muy particulares y me sentí que yo no estaba sola. Y mi primer impulso fue ir a conocer a quienes lo asesinaron. ¿Cuál fue mi sentimiento en ese momento? Mi hijo no me lo pueden devolver ya. Yo ya no puedo cambiar la historia. Yo no me voy a poner a llorar encima de una taúl y amargarme toda la vida y amargar la vida de mis seres queridos. Todavía hay mucho por que vivir. Mi esposo, mi hijo. A Dios gracias. Mi esposo, en medio de las experiencias iniciales que tuvimos de este duelo, él me dijo, yo hablé con Juan Guillermo y queremos hacer algo positivo en nombre de él, como una fundación. Le dije, listo, mi amor, una fundación. Evitemos, así sea con un grano de arena. Tratamos de hacer muchas cosas con senadores amigos y no salieron con nada. Entonces, lo que nosotros podamos, hagámoslo. Y empezamos a financiar el estudio de dos jóvenes de la empresa donde trabajaba mi esposo. Ver la alegría de esos muchachos que jamás soñaron poder llegar al aula universitaria. Ver esa alegría que estos muchachos tenían cuando entraron en una aula universitaria, les parecía mentira. Y así en el 2013 se creó la Fundación Juan Guillermo Gómez. Hoy por hoy hemos entregado 106 becas. Se han graduado casi 50 jóvenes. 50 jóvenes y 30 que están estudiando en carreras técnicas y tecnológicas y algunos profesionales cuando hay familias que los patrocinan directamente a través de nosotros. Si oyeran los testimonios de estos jóvenes, ustedes dicen, esto es salvar vidas. Esto es salvar vidas. Ahí, en todo lo que nosotros hemos visto de estos jóvenes, cómo esos jóvenes hoy se dedican a ser y a ser hombres útiles a sus familias, a la sociedad y a ellos mismos. Son jóvenes que cuando salen del colegio no tienen una oportunidad para entrar en la universidad. Eso es la Universidad del Pueblo. No es tan cierto. Una cantidad de jóvenes no tienen. Después del colegio a dónde ir y sus mamás les dicen, vaya, vean cómo traen la panela acá, porque hay que comer. Y vienen un cuartico así, entonces lo sacan de la casa. Y ver hoy, esos jóvenes cómo están trabajando, son profesionales. Ya unos hasta su casita han construido, se han unido hermanos. Eso es una satisfacción que dicen, Señor, acéptame el inclino si mi hijo fue el instrumento. Perdimos la vida de mi hijo, pero hemos ganado cuántas vidas. Eso ha sido mi fortaleza. Eso ha sido mi verdadera felicidad. Y eso que yo escuché, me dio a entender, primero, que no somos dueños de nada en esta vida. Si mi hijo no me pertenecía, me lo prestaron. ¿De qué soy dueño en esta vida? De nada. Ni siquiera esto me lo prestaron. Todo lo que tenemos se nos ha dado para bien administrarlo. Y ahí es donde tenemos que evaluar qué hemos hecho. Desde nuestra forma de vivir nuestras decisiones hasta lo que hacemos por nosotros, nuestras familias y en nuestros trabajos y comunidades. Y que al vivir aquí, vivimos a vivir en el amor. ¿Cómo vivimos en el amor? Serviendo en el amor. Amando a nuestro prójimo, amando a nuestras familias, olvidándonos de nosotros. Y a los que tienen ese duelo, ese dolor de la pérdida de seres queridos, o tienen un cáncer, o son presos, tienen familias presas, yo le digo también cuando voy a las cárceles, todos los que sufren, todos los que tienen dificultades, son privilegiados, son bendecidos porque son más fuertes. Si sabemos tomar la decisión correcta. Yo decidí no ahogarme en el llanto. Tengo un grupo de madres llenas de amor que hemos perdido los hijos y todavía hay señoras que siguen llorando a sus hijos. No, eso no puede ser. Él está mucho mejor que nosotros. Y la vida sigue. Y hay gente que nos necesita. Y hay gente que sufre mucho más que nosotros, pero mucho más. No podemos ser tan soberbios de que yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta ruina? ¿Por qué esto? No, hay que luchar. Todo tiene un propósito. Hay que saberlo encontrar. Y aquí lo encontramos con esta fundación. No hemos visto sino bendiciones y gracias para mi familia, para mi comunidad y para estos jóvenes y sus familias. Eso ha sido mi fortaleza y los invito a los que sufren tanto, siempre que ese dolor, esa enfermedad, esa pérdida, esa violación, saquen algo positivo y no nos llenemos de rencor, de odio. No, eso trae mayores complicaciones, por no decir maldiciones. Quienes nos hacen sufrir, no los juzguemos. Como yo no quería juzgar a estos jóvenes y por eso quería hablar con ellos. Pero fíjense, que la vida y la divina providencia no se quedan con nada. Casi que me lo ordenó. Por más que mi familia no quería que yo hablara con el que mató a mi hijo. Mi esposo decía que perdónalo, perdónalo. Pero no tienes que ir a abrazarlo. Y no se imaginan la cantidad de diocidencias, como se dice, que me decía casi que fuera. Y de pronto me entra una llamada de RCN y me dice, Doña Emilia, ¿usted no ha pensado ir a ver al que mató a su hijo? Le dije yo, sí, desde un comienzo. Pero no es posible porque ir a una cárcel de alta seguridad es muy complicado. Nosotros sí podemos hacer eso. Le dije, pues, no me gusta mucho el medio, pero si es la única forma, yo no tengo tranquilidad. Y a los tres días me escribe este muchacho de la cárcel, no sé cómo lo localizaron, y me escribió y me dice, señora, señora, soy John Alejandro. Le pido perdón por lo que le hice a su hijo. Yo no quise hacerlo. El muchacho que estaba prófugo ya lo capturaron, no sé qué. Cuando yo oigo eso, ya habíamos perdido dos tiquetes. A Felipe Arias de RCN le habíamos hecho perder dos tiquetes. Y yo lo llamé, le dije, no puedo dejar de ir. Yo no puedo dejar de perdonar a este muchacho. Yo, ni a él ni a mí nos puede pasar algo sin yo perdonarlo. Yo necesito ir. Pero bueno, gracias a Dios, mi hijo tuvo una intervención muy positiva y pude llegar a visitar a este joven. Este joven, cuando yo fui, le doy gracias a Dios por haber permitido que yo estuviera allá y a ver, escuchar lo que me dijo. Primero me di cuenta que es un joven que era bueno, no era malo. Es un muchacho equivocado porque tenía su taller, hacía zapaticos, pero él tenía muy malas amistades. Eran tres los del taller, que eran los que estaban, y un cuarto, que fue el menor, el causante de todo, no tenía trabajo y era como el más loco y fue el que provocó toda la, digamos, como la discusión en ese momento. Pero un muchacho trabajador y me decía, perdóneme, perdóneme, yo no quise matarlo, yo no supe qué hice, yo no era yo. Dije, ¿cómo así que no era yo? Y le dijo, Felipe, a ver, dígame, ¿cómo estaban? Dijo, no, es que habíamos tomado mucho trago. A ver, ¿trago? Díganos la verdad. Entonces dijo, no, pues habíamos consumido cocaína, marihuana y trago. No sabíamos ni dónde estábamos parados, tanto que cuando yo sentí que yo le tiré el puñal al hombro a Juan Guillermo, yo no lo tiré a matar. Y se lo dio, fue en todo el corazón. Y salieron a la esquina, cayeron en un prado y ahí los cogieron, los pudieron procesar por eso. Y ese muchachito me impactó porque los ojos eran hinchados, tenía tres hijos, padre de tres muchachitos, su familia, su mamá, de 29 años, eran de 29, 26, 18 y 15 años. Entonces, de verdad, ese día lloré, no a mi hijo, mi hijo está mucho mejor, pero lloré por todos esos jóvenes que no saben lo que están haciendo con las drogas, están acabando consigo mismos. Lloré por esos muchachos, porque acabaron con su vida y entendí que no soy quien para juzgarlos. Solo Dios, a todos aquellos que los han lastimado, no juzguemos, los enfermos son los otros, los que nos lastiman. Como les dije, nada es de nosotros, todo se nos da para que lo bien lo administremos, ni siquiera nuestras vidas, ni nuestros cuerpos, a los jóvenes. No somos de este mundo, somos peregrinos y debemos regresar de donde vinimos. Cuando no podemos cambiar la historia, debemos pasar la página y más bien hacer de esto positivo, algo positivo a través de los demás. Servir y salir de mí y darme a otros, ver una sonrisa en aquel que sufre, eso fue lo que me dio la mayor fortaleza. Y no crean que han sido las únicas adversidades, hemos tenido muchas adversidades en la familia con mi esposo y eso es lo que me ha dado la fortaleza porque siempre tengo la esperanza de que vamos a salir adelante. Quienes sufren son unos bendecidos, pero hay que saber llevar ese sufrimiento y encaminarlo por algo positivo, ojalá que sea para los demás, que eso redunda en bendiciones para nosotros y nuestras familias. Con la medida que midas tú, serás medido. No somos nadie para juzgar a los demás. Y ese fue el verdadero propósito de este duelo, esos muchachos. Y eso es lo que a mí me fortalece y los invito a que transformen esos dolores y esos sufrimientos en algo positivo, ojalá para los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!